. Nunca imaginé que esa noche fuera. Es una mezcla de todo que incluso no lo podía explicar. Hay un ruido que a mí me llamó mucho la atención porque había un tambor golpeando y quedé marcada con ese ruido. Pero el ruido era cada vez más fuerte. Y como más dije, chucha, esto no es algo normal. Me levanto y piso agua. En eso abro la puerta y el agua es como un monstruo así que entró, estaba tibia, un olor desagradable. Y me llega hasta acá, hasta el pecho. Y en eso tomo a mi madre, 71 años, y salgo mirando hacia el mar y se me suelta. Y me devuelvo, tirándome nuevamente hacia el mar. Y se veía oscuro que se estaba recogiendo por todo. Y mi mamá apareció. En eso vamos subiendo y se siente el ruido detrás. Cosa que nos iba pisando así el agua. Llegamos hasta arriba, hasta la estación de los marinos, y nos encontramos con una reja. Y la euforia mía, así, la adrenalina. Y dije, ya, aquí llegamos.